Vamos a dar cuenta entonces ahora de un tuit de la lideresa de la Fuerza Popular Keiko Fujimori que se encuentra con prisión preventiva. Dice lo siguiente, es inconstitucional por encontrarse indebidamente motivada vulnerando el derecho al debido proceso de la investigada. Conclusión del informe, Amicus Curai, que es una especie de expresión latina que dice amigo del tribunal, que fue emitido sobre la resolución de mi prisión preventiva por Domingo García Belaunde y Aníbal Esquiroga. Es una resolución del abogado Carlos Caro respecto a la prisión preventiva de Keiko Fujimori. El segundo tuit sostiene lo siguiente, sus conclusiones nacen de sus apreciaciones manifiestamente subjetivas que no se apoyan en ningún dato objetivo. Una de las conclusiones finales del informe emitido por el estudio del doctor Carlos Caro en calidad de Amicus Curiae sobre resolución de mi prisión preventiva.